Una yaquesita que quise mucha exonora Que cuando ya baila cumbia el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Nunca eres un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Nunca eres un cuerpo hermoso que parece sirenita Y es un cariño para toda la raza de Sonora y también de Chiapas Y de Centroamérica, compadre, salvador, primo Con sabor, con saborcito Y todos los días que dicen pues que te traes hombre y hoy Y yo les contesto a todos que yo me caso con yo Y todos los días que dicen pues que te traes hombre y hoy Y yo les contesto a todos que yo me caso con yo Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Nunca eres un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Nunca eres un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Sí, que suena él a tu mano, nada, compadre Yo tengo una llanquecita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia es que la vez se enamora Yo tengo una llanquecita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia es que la vez se enamora Ay, mía quecita, ay, mía quecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece siredita Ay, mía quecita, ay, mía quecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece siredita Ay, mía quecita, ay, mía quecita Salve valientes, sigamos con los saludazos nuevamente por ahí